Y esta protesta, esta concentración ahora, vivo, Daniel Ayala, Corrientes y Callao, ¿qué está pasando? Dani, buen día. Buen día, Pablo. Mañana complicada, como ocurre habitualmente los viernes, el corte se está realizando sobre Avenida Corrientes y Avenida Callao, partidos de izquierda convocando a esta marcha federal junto a otras sindicales opositoras que marchan por un reclamo que tiene que ver con reapertura de paritarias, con el tema tarifas, con el tema de no más despidos. Bueno, durante esta jornada se está realizando esta marcha. Este corte, principalmente sobre la Avenida Corrientes, comenzó a las 6.30 de la mañana. A esa hora, bueno, no había tanto tránsito como es el que hay ahora. Se está complicando porque los vehículos que vienen sobre Avenida Callao y sobre Avenida Corrientes se concentran acá y tienen que comenzar a desviar. Esta marcha va a permanecer con corte de calle absoluto sobre Avenida Corrientes rumbo al Obelisco y cerca de las 9 de la mañana esto se va a levantar. Estamos viendo cómo el tránsito se va concentrando y complicando de alguna manera esta jornada. Les decía que este corte va a estar hasta las 9 de la mañana. La semana posteriormente se van a dirigir al Obelisco cerca de las 14 horas y de allí van a marchar hasta Plaza de Mayo en distintas vertientes. Acá están los dirigentes sindicales que están convocando y viendo y analizando cómo se está realizando este corte. Entonces, aquellos que todavía no salieron de sus casas, la recomendación, traten de evitar esta zona porque está complicado por el tránsito, hay mucho congestionamiento. ¿Qué es lo que se está haciendo ustedes?